¡Señoras y señores! ¡Recibamos a los recién casados! ¡Simon Doyle y señora! Madre, debes conocer a Erquil Poirot. Bien, enhorabuena, madame. Merci. Es el mejor detective que hay. Sospecho que tal vez me ha incluido por motivos ajenos a la diversión. Tenemos el Karnak a nuestra disposición hasta Abus Inbel. Un chef robado al Hotel Shepard del Cairo y champán suficiente para llenar el Nilo. Cuando seas rica, nadie es de verdad tu amigo. Alguien ha muerto. Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. Sabía del rencor que despertaba. Madame siempre obtiene lo que quiere. No me siento a salvo. No me siento a salvo con nadie. Hay muchos odios, enquistados y envidias. Me encanta esto. ¿Vio o oyó algo más? No me fiaba de ella y aún sigo sin fiarme. ¿Qué hizo usted anoche? ¿Me está acusando de asesinato? No, no. Él acusa a todo el mundo. Es un joven malo, admito. El asesinato fue planeado de forma metódica. Quiero que descubra quién ha hecho esto. Usted está enfermo. ¿Debo confiar en usted? ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo? Alguien más ha muerto. ¡Me miente a la cara! ¡Cierren las puertas! El asesino está aquí. Y se quedará aquí. El asesino está aquí.